El día de ayer quien atendía el apoyo a la manifestación, sobre todo para evitar, digo el apoyo en el sentido de evitar conflictos viales, fue la Policía de Tránsito de la Ciudad de México. Se está viendo por parte del Secretario de Seguridad Ciudadana quién fue quien dio la orden de cerrar el segundo piso y qué mandos estaban en ese momento en el lugar. Entonces, fueron separados de su cargo en este momento cerca de 10 elementos y están siendo revisados por el área de asuntos internos. Y el Secretario de Seguridad Ciudadana en unas horas va a dar la información de lo que se tiene hasta este momento.